Bueno, profe, envíenos entonces, profe, un mensaje para esos muchachos, esa delegación de Antioquia, de Paisas que nos va a representar en los Juegos Nacionales, cuál es su mensaje para ellos de ímpetu, de ganas, de fuerza, de empuje paisa para que efectivamente podamos ganar los Juegos Nacionales. Sí, aprovecho este gran momento para saludar a todos los deportistas, a todos los que nos van a representar en los Juegos Nacionales, que den lo máximo, que no dejen una gota de sudor, que todo lo brinden dentro de los espacios deportivos que nos corresponda competir. Así es, muchachos, dejémoslo todo, por el orgullo de nuestra ciudad, por el orgullo de todo un departamento como es el departamento de Antioquia. Gracias.